Ya más adelante empieza donde se venden las papas El día de hoy vamos a conocer los pasillos donde se venden los chiles de mayoreo y las papas Ya conocimos donde se venden las cebollas, los quitomates Ahora nos toca conocer donde se venden los chiles de mayoreo y también las papas Así que amigos, acompáñanos Hola amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo video de su canal Chago Hernández El pasillo donde se venden los chiles está en el pasillo 2 hasta el tercer pasillo Ahorita vamos a hacer el recorrido para que ustedes vean los precios Amigos pues ya vamos caminando en el segundo pasillo de la OPEA al tercer pasillo En este pasillo la mayoría se venden chiles de mayoreo Como ahorita los chiles jalapeños están de a 11, de a 12 Y los chiles serranos se subieron bastante amigos que están de hasta 30 Ahorita vamos a recorrer para que ustedes vean también los precios Amigos déjenme decirles que aquí no nada más se venden cosas por mayoreo También pueden contar por kilo, tanto se vende ejotes por kilo, zanahoria, chayotes, chiles Y pues no hay ningún problema si vienen aquí amigos también pueden llevar sus kilitos Chequen amigos el día de hoy como están los precios de jalapeños Están día 11 el kilo de mayoreo Y los chiles serranos están día 29 Y hay partes donde están más caros que ahorita vamos a conocer Amigos los precios de los productos suelen variar por ejemplo Las cebollas hace dos meses estaban muy elevados Estaban hasta 32, hasta 37 el kilo de las grandes Y ahorita los chiles serranos tocó subir tanto Amigos aquí en el 96 no solamente puedes encontrar los chiles También se venden tomates, zanahoria, pepinos, chayotes También en otro video ya había comentado que desde el primer pasillo hasta el tercer pasillo También puedes encontrar cebollas de mayoreo Tanto por el andén y por el medio Y ya conocimos en el pasillo donde se venden los chiles Que están en el segundo pasillo de la UP al tercer pasillo Y ahorita vamos a continuar en este tercer pasillo al cuarto pasillo Normalmente aquí en este del tercer pasillo de la UP se vende casi variado Se vende calabaza, zanahoria, chícharos, morrones, pepinos En el tercer pasillo de la UP ya más adelante empieza donde se venden las papas amigos Así que acompáñanos para que ustedes se den cuenta a cómo están los precios Normalmente en este pasillo amigos se vende casi la mayoría de todo Hay variable aquí se vende lo que es los chícharos, se vende las zanahorias Se vende limones aquí, chayotes Pasando el pasillo es donde se empieza a vender las papas amigos Que está en la UP 159 amigos Aquí ya es donde empiezan las papas Atrás de mí ya son puras papas que se venden acá en la UP 169 Amigos lo que me estoy dando cuenta que no tienen letreo de los costales de papa Así que no vamos a ver los precios amigos Aquí casi la mayoría es de puras papas Normalmente si meten un poquito de mercancía como las cebollas, zanahorias Pero la diferencia es que hay más papas aquí Es temprano pero ya la mayoría de los odegueros ya no tienen nada, casi nada de mercancía Como se puede ver aquí amigos Y como les decía que no hay precios de las papas Así que no podemos ver hasta el kilo de amayoreo Amigos pues ya preguntamos los precios de las papas de amayoreo Las terceras están de a 8 a 9 Y las de segunda están de a 12 a 13 Y las más buenas están de a 15 a 16 de primera amigos Llegamos al quinto pasillo de la UP Y pues ya vemos las bodegas donde se venden los chiles de amayoreo Los chiles jalapeños, serranos Que ahorita están muy elevados los precios de los serranos Pero también pudimos ver las bodegas donde se venden las papas De amayoreo que está en el cuarto pasillo Al quinto pasillo amigos Donde pueden ubicar donde se venden los chiles Y donde se venden las papas amigos Así que espero que les haya gustado este video Y nos vemos en otro video más No se les olvide de suscribirse a su canal Y activar la campanita para que les siga la notificación En cuanto suba algún contenido Así que amigos cuídense mucho y nos vemos en otro video más Adiós